Los adultos el día de hoy van también a participar de nuestro primer concurso de declamación organizado por Radio Bahía. Suban al escenario. Buenos días tengan todos ustedes, voy a recitar una poesía que bueno como dijeron el tema libre es una poesía a la madre, bueno mi madre también está presente y no solo para ella sino para todas las madres que están aquí. Fueron tus débiles manos oh madre que un día se unieron a las de mi padre, se juntaron en tanta promesa que ni la muerte rompería tal firmeza, juraste pues que toda suerte con él correrías y aún en el más allá con él y conmigo estarías. Madre mía que a causa de tu amor mi padre hoy es un gran señor, todos sus amigos a unas lo admiran, están sorprendidos porque la causa no miran, no saben que eres tú madre la razón de que este hombre tenga un gran corazón. Madre, tus enseñanzas quiero hacer, cuando los hago los frutos puedo ver, grandes alabanza y he gozado solamente por haberte escuchado. En mi corazón siempre te llevaré, de seguro así al cielo llegaré. Madre, dicen que en la tierra la gloria está, si es así, esa gloria contigo está. Madre, dicen que el infierno está en la tierra, madre, tu presencia lo destierra. Esto te confiesa mi humilde corazón, pues en todo tú eres mi salvación. Madre, en este tu día grande, en tu nombre a todo hijo, haz que yo mande, que adore a su mamacita querida y ruella a Dios que lo tenga con vida. Madre, pues un día sus ojos para siempre se cerrarán, y en vano tus ojos de lágrimas se llenarán. Honra a tu padre y a tu madre, se dijo, a todo aquel que Dios recibe por hijo, para que te vaya bien todos los días de tu vida. Feliz al lado de tu mamacita querida, la muerte ingrata un día te la quitará, pero sabe que no por siempre será. En sus enseñanzas gozoso vivirás, y en la gloria con ella tú estarás. Feliz día a todas las madres. Gracias. Buenos días, con todos los presentes. Bueno, en esta oportunidad yo les voy a recitar un poema que se titula A Cocachos Aprendí. A Cocachos Aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Tener primaria completa era raro en mi niñez. Nos sentábamos de a tres en una sola carpeta. Yo creo que la palmeta la inventaron para mí, a la vez que una rompí, me apodaron Mano de Fierro. Y por ser tan mataperro, a Cocachos Aprendí. Mi labor de... Juguetón de nacimiento por dedicarme al recreo sacaba diez en aseo y once en aprovechamiento. De la conducta ni cuento, pues para el colmo del mal, era mi voz general, chócala para la salida, dejando a veces perdida mi labor de colegial. Campeón en línea y bolero, rey del trompo y guaraca, mago haciéndome la vaca y en bolitas el primero. En aritmética cero, en geografía igual, doce en examen oral, trece en examen escrito. Si no me soplan, repito, en el colegio fiscal. Tiré el guardapolvo blanco de costalitos de harina y hoy parado en una esquina, lloro el tiempo que perdí. Los otros niños de allí alcanzaron un nombre egregio. Yo no aproveché el colegio del barrio donde nací. Gracias. Aquí ha sido la participación de la señora Asunciona Quispe Chupitás. ¿Alguien más que quiera participar en categoría de mayores? A ver, un llamado al señor Valentín Vega para que nos pueda dar el sello de la municipalidad. A ver, para las diplomas. Para seguir las diplomas. Gracias.